¡Bienvenidos a Lupe Lupe! ¡Dios y la ciencia! ¡Tu ancestro! ¡Tu ancestro! ¡Mire, mire, mire! ¡Un avión! ¡Va! ¡Muy rápido! ¡Va tan rápido como puedo volar yo con mis superalas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! Loro segura, tú no eres más veloz que eso. Y eso no es un avión. Es una estrella fugaz. Y científicamente se le llama meteoro. ¿Oh? ¿Meteoro? ¿Sí? ¿Cuál meteoro? Estás diciendo que yo no sé de cosas que vuelan por los cielos. Tranquilo, tranquilo. No he dicho eso. Quizás estás viendo mal. Porque eso es claramente una estrella fugaz y no un avión. ¡Oh, oh! Bueno, sí. Quizás puede ser. Lo admito. Quizás no tan bien como antes. Pero... ¡Da lo mismo! Te voy a demostrar que yo soy más veloz que una estrella fugaz. ¡Tu ancestro! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh, oh, oh! Lo dudo. Porque la velocidad de las estrellas fugaces alcanza los 72 kilómetros por segundo. ¡Oh! ¡No importa, no importa, no importa, no importa, no importa! ¡No importa! ¡Lo que importa es la percepción! ¡Mira lo rápido que vuelo yo! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ahí viene otra! ¡Mira! ¡Mira! Profesor Charninski, ¡qué locura está haciendo ahora! ¡Ay, Maribel! ¡Uy! Estoy tratando de medir el universo pero tú aquí me vienes a interrumpir con... ¡Qué locura, qué locura! Ay, pero profesor Charlinski, el universo no se puede medir porque es muy, pero muy, pero muy, pero muy grande Estás totalmente equivocada Maribel, hay lugares que sí son medibles del universo ¿En serio? Sí No sabía eso profesor Charlinski, a ver, si es que se puede medir entonces mide el sistema solar Ah O mide el universo Sí, pero No, o mida la galaxia y la galaxia de al lado Uy Maribel, pero es que para mí solo es mucho, ¿entiendes? Ya, preséntale el programa a los niños Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien junto a sus padres Hoy con el profesor Charlinski le vamos a hablar de lo maravilloso que es el universo Uy, sí Ya profesor Charlinski, dígame ¿Qué? Lo que le pregunté Oh ya, vamos a ir a medir el universo Ah, yo tengo unos cálculos ya, ven para acá Aquí ya tengo todo fríamente calculado porque he estado investigando esto mucho, por mucho tiempo Incluso lo han investigado mis antepasados Ya, eh ¿Cuánto es profesor? ¿Tanto en número profesor? Ya, 93 mil millones de años luz Eso es muchísimo, demasiado, demasiadamente mucho Sí, pero la verdad es un poco difícil, entonces no sé si el cálculo es exacto Pero ¿sabes qué? Vamos a ir a ver el universo desde mi telescopio Ya, sí, vamos ¿Puedo yo? Sí, sí, ya, ya ¡Guau! ¿Te gusta Maribel? Sí, profesor Charlinski, es que es hermoso, me quedaría aquí siempre Hola amigos, el universo es tan gigante que aún con la tecnología más avanzada solo podemos observar una pequeña parte con forma de esfera A la que los científicos llaman universo observable El universo visible está compuesto por galaxias, planetas, satélites, asteroides, cometas, meteoros, gases y polvo Se estima que el universo tiene aproximadamente 100 mil millones de galaxias Y nuestro planeta está situado en la galaxia llamada Vía Léctea Dentro de la cual se encuentra el sistema solar Es decir, donde la gran estrella que conocemos como Sol está rodeada de 8 planetas que giran a su alrededor Entre ellos, Marte, Júpiter, Saturno y Venus ¡Chapo Maribel! ¡Tanto rato que llevas ahí! Es que profesor Charlinski, estoy mirando mi constelación favorita que es la de Orión Oye, qué pero más maravillosa es la creación de dioses que a mí realmente me sorprende Tú sabías que las constelaciones son muchas, son 88 y son estrellas que se juntan y se trazan líneas y logramos ver La de Orión, por ejemplo, es un arco y una flecha Sí, profesor Charlinski, oye, qué me encanta, me gustaría tanto que los niños que están en sus casas también pudieran ver esto Pero no te preocupes tanto Maribel porque estamos en el bloque del... ¡Experimento! Así que niños en sus casas, ustedes no se van a quedar con ganas de ver las estrellas Porque le tenemos un experimento muy, pero muy, pero muy interesante Bueno, cuéntales tú a los niños, qué vamos a hacer hoy día Hoy día niños, vamos a hacer un... ¡Telescopio! ¡Telescopio! Para que ustedes también puedan ver el universo desde su casa Y para eso necesitamos... ¡Materiales! ¿Qué materiales? Dos tubos de cartón, uno más gordito, más grande y otro más delgadito y más alto También vamos a necesitar una tijera Sí Dos lupas, una más grande y otra más pequeña y cinta adhesiva Esta pequeña se la vamos a poner al tubito más delgado Entonces con este que es de color rojo, que es uno de los colores favoritos del profesor Charlinski Vamos a pegar la lupa con el tubo más pequeño Bien firme, le voy a dar dos vueltas Ya, profesor Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pegar el tubo más grande con la lupa más grande ¿La pueden ver ahí? Profesor, yo lo pego Ya Usted sujéteme el tubito Muy bien Ahora vamos a hacer lo siguiente Tiene que tocar el tubito más delgado al interior hasta que toque la lupa grande Así Y ahora vamos a pegarle el spot a este Ah, lo está solucionando Ya, bien Sí, sí, lo importante es que quede muy, pero muy firme para que no se vaya a mover Aquí tenemos listos estos dos O sea, ¿podríamos decir que tenemos listos el telescopio? No, profesor Falta algo muy importante ¿Qué cosa? Ahora, la decoración Ya, entonces nosotros nos vamos a quedar mirando las estrellas Y están todos invitados a después, cuando oscurezca, empezar a ver las estrellas que aparecen cerca de su casa Y si pueden viajar a un lugar que no haya luz, ¡es increíble! Ahí se ven las constelaciones, se ven las estrellas, se ve todo ¿Sabías que las estrellas, al igual que los seres humanos, nacen, crecen y mueren? ¡Así es! La estrella comienza su vida cuando el gas y polvo del espacio giran Convirtiéndose en una gran bola caliente que produce reacciones nucleares que transforman hidrógeno en helio Que es el combustible necesario para brillar Desde ese momento, las estrellas brillan con luz propia durante muchos años Hasta que se agota su combustible y se transforma en una gigante roja La que se desarma poco a poco para convertirse en una llamada enana blanca Hola amigos, en el Génesis, el primer libro de la Biblia, se relata cómo se formó el universo El Creador fue Dios, quien creó la tierra y entregó vida a todo lo que existe en el espacio exterior El texto de Génesis dice así En el principio, Dios creó los cielos y la tierra La tierra estaba desierta y vacía Las tinieblas cubrían la superficie del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Entonces Dios dijo Hay luz y hubo luz Y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche Y también formó grandes astros El sol y la luna El Creador dijo Hay alumbreras en la expansión del cielo para separar el día de la noche Y sirvan de señal para marcar las estaciones, los días y los años Y para alumbrar toda la tierra Todo esto lo han comprobado los científicos luego de miles de años de investigación Así que cuando observemos el cielo Recordemos que Dios lo formó en perfecta armonía Para que lo disfrutemos y también glorifiquemos sus obras en el espacio Nos vemos amigos ¿Cómo puede haber una lluvia de estrellas avizadas? Ducan Centro Tú eres un ingenuo Un ducan ingenuo En todos los años de mi vida Nunca se ha sabido cuándo lloverá estrellas Solo se ha sabido que va a llover agua Ducan ingenuo Lo que pasa es que ahora las tecnologías permiten saber Cuándo puede caer posiblemente una lluvia de estrellas Así que estaré atento Otra vez Ducan Centro Las estrellas Otra vez se están moviendo Sí, sí, mira Empezó la lluvia de estrellas Glorosegura Relájate y disfruta esta maravillosa obra del creador ¿Qué pasa? Glorosegura ¿Te da miedo? Es que creo que pienso que las estrellas pueden caer sobre la tierra Ah, eso Glorosegura Glorosegura Pero eso no va a pasar Solo disfruta Mira Disfruta ¡Uf! ¡Ya volvemos! ¡Hola niños! ¿Cómo están? En el dato saludable de hoy les voy a enseñar acerca de la vitamina D3 y vitamina D2. Estas vitaminas son muy importantes para nuestros huesos y el sistema inmune. Eso quiere decir que al tener estas vitaminas nuestro cuerpo está mucho, pero mucho más protegido de los virus y las bacterias que quieren atacarnos. Algunos alimentos tienen vitamina D2, como la yema de los huevos, algunos pescados, la leche de soya, champiñones. Pero hay un dato que les va a encantar. Una de las mayores creaciones de Dios, que es el sol, produce vitamina D3 en nuestro cuerpo. Sí, ustedes se preguntarán, ¿cómo? Bueno, estar 10 a 20 minutos expuestos al sol sin bloqueador ayuda a que nuestro cuerpo produzca vitamina D3. Y este proceso, perdón, digo, se llama fotobiogénesis. Sí, miren, hagamos que aquí está el sol. Y yo voy a tomar sol unos minutos, me voy a relajar, voy a disfrutar de la naturaleza y me voy a llenar de vitamina D3. Sí, claro que solo unos minutos, porque si estamos más de ese tiempo puede ser peligroso y nos puede dar cáncer a la piel. Así que los invito a todos a disfrutar de la naturaleza, a disfrutar del sol y así vamos a estar mucho, pero mucho, mucho, mucho más protegidos. Nos vemos en otro Dato Saludable. ¡Chao! Viste, loro segura, no pasó nada grave con la lluvia de estrellas. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Nada, nada, nada! ¡Disfruté mucho el espectáculo! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Uy, sí! Pero, ¿por qué las estrellas no se caen, tu ancestro? Ah, bueno, eso es porque se desintegran a 100 kilómetros de altura. Esa es una estancia muy grande, por eso solo se escucha un silbido apenas. ¡Oh! ¿Un silbido como ese? Sí, sí. Algo así. Algo así. ¡Oh! Oye, tu cancestro. ¿Y cada cuánto tiempo hay lluvias de estrellas? ¡Yo quiero ver otra pronto, 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 pronto! ¡Que no pronto! ¡Tu cancestro! ¡Que no pronto! ¡Ya, ya, ya! Sí, sí, sé que pronto. Ve, mira, todos los años hay lluvias de estrellas o meteoros, meteoros, sí, meteoros. ¡Ja, ja, ja! Así lo dije bien, ¿no? Sí, 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 parece. Las más conocidas se llaman leonidas y perseidas. ¿Cómo dijiste? ¿Leoncidas perseguidas? No, dije leonidas y perseidas. ¡Pero, pero es lo mismo que yo dije, tu cancestro! ¡Leoncidas perseguidas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Sí, ya! No, lo asegura. Se llaman leonidas y perseidas. ¡Oh, para mí es lo mismo, tu cancestro! ¡Ya! ¡Lo voy a poner en mi agenda! Ver... Ver lluvias de estrellas de leoncillas perseguidas. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso voy a poner! ¡Eso voy a poner! ¡Ya, niños! ¡Llegamos a un momento maravilloso! Vamos a conectarnos con el mundo virtual de Ivy y vamos a ir al universo. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, profesor Cerlinski! Los niños van a poder ver las constelaciones favoritas y toda la creación de Dios. ¡Así es! ¡Así que estás lista! ¡Sí, profesor! ¡Estoy súper, súper listíticas! ¡Ya, para aparecer en nuestra nave virtual! ¡Sí! ¡Ya! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Wow! ¡Profesor Cerlinski! ¡Sí, Maribel! ¡Qué fantástico! ¡Mire todas las estrellas que hay! ¡Sí! ¡Y la galaxia! ¡Profesor Cerlinski! ¡Ah! ¿Cómo son las galaxias? ¡Ja! ¡Las galaxias se identifican, Maribel! ¡En cuatro! ¡Está la elíptica! ¡Está la espiral! ¡Ja! ¡La espiral barrada! ¡Y las irregulares! ¡Ja! ¡Oh! ¡Profesor Cerlinski! ¡Nos estamos acercando a nuestra galaxia! ¡Sí! ¡Mira la Vía Láctea! ¡Ajá! ¡Y ese nombre me recuerda a los lácteos que tomo en la mañana! ¡Ja! ¡Oh, Maribel! ¿Y por qué se llama así, profesor Cerlinski? ¡Ah! Porque dicen que si uno la mira detenidamente se ve como un camino largo, 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 largo de leche! ¡Ja! ¡Oh! ¡Sí, profesor Cerlinski! ¡La Vía Láctea es como... ¡Como una espiral barrada! ¡Sí! ¡De hecho, mira! ¡Mira! ¡Si tú ves, es como un balón de rugby! ¡Bien brillante! ¡Luminoso, luminoso, luminoso, luminoso! ¡Luminoso! ¡Y que lo bordea un disco azul! ¡Ja! ¡Sí! ¡Es como un balón de rugby, profesor Cerlinski! ¡Wow! ¿Qué? ¡Ay! ¡Profesor Cerlinski, mire! ¡Sí! ¡El sistema solar! ¡Ajá! ¡Siempre me ha gustado estar ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, Maribel! ¡Por favor, aunque sea un poquito! ¡No, Maribel! ¡No podemos! ¡Tiene muy alta temperatura y aunque estemos en el mundo virtual de Ivy nos podemos quemar! ¡Por fin, por fin, por fin, profesor Cerlinski! ¡Vamos, un ratito! ¡Bueno, ya, Maribel! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Maribel, mira! ¡El hoyo negro! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Dicen que ahí está Sagitario y cuando uno pase por ahí tritura todo, 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 todo! ¡Pero todo lo que está en su camino! ¡No! ¡Estamos muy cerca, bro! ¡Está Cerlinski! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Oh! ¡El hoyo negro virtual se los tragó! ¡Yo los rescataré desde acá! ¡Vamos por ahora con los investigadores! ¡Que los disfruten, amigos! ¡Hola, amigos! Yo soy Arnaldo y aquí estamos con mi hermano Alberto y vamos juntos a investigar sobre el espacio. ¡Acompáñenme a este grandioso lugar! ¡Vamos! Aquí estamos con Mario y él nos va a explicar cómo funciona este lugar. El museo tiene diferentes salas, comenzando desde los aviones, desde los inicios de la aviación en Chile, con lo que es el avión Bristol, ya, así mismo también pueden conocer el avión que cruzó la cordillera de los Andes, desde los insectos prehistóricos hasta la actualidad y así mismo tenemos una sala del espacio. ¿Una sala del espacio? ¿Me puede mostrar el lugar? La sala esta comienza con lo que es nuestros orígenes indígenas, ya, desde los mapuches, pasando también por mayas que ahora dan el sol e inclusive tenemos la carrera del espacio. Goddard, que en el año 1926 comenzó a hacer su experimento con cohetes con combustible líquido, hasta una pequeña reseña de los robots que han llegado a Marte. También se supone que pasamos también por lo que es el alunizaje, que en estos momentos ya estamos cumpliendo un año más el alunizaje, la llegada del hombre a la luna. Don Mario, ¿qué hay que hacer para ser astronauta o ir a la luna? Bueno, para estudiar o llegar a lo que en realidad es el espacio, no es tan fácil, ya, siempre antes que todo hay que ir empezando a estudiar y sacar buenas notas, ya, ser insistente y mantener un ritmo de vida bueno, estudio, bastante estudio. Posteriormente hay que seguir en la ingeniería o astronomía. Amigos, hemos llegado en el momento final, gracias Don Mario por habernos invitado y gracias por habernos dado la oportunidad de ver cómo funciona el espacio. No hay que agradecer, al contrario, estamos para atender al público, a ustedes y a instar también a los niños a estudiar si quieren ser astronautas o salir al espacio. También los invito a visitar el museo, ya que el museo es gratis para todo el mundo, ¿ok? Y pueden conocer también esta sala, que no es mucho la conocen, la sala de espacio, que tiene bastante conocimiento y sabiduría. Bueno amigos, ¡chao! También. ¿Sabías que la luna refleja la luz del sol y por eso la vemos de diferentes formas? La luna tiene cuatro etapas, luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto venguante. Cuando está en la fase de luna nueva, casi no se ve, porque está entre la tierra y el sol. Y la cara iluminada está en dirección contraria a la tierra. En la fase de cuarto creciente, una mitad de la parte iluminada de la luna está de cara a la tierra. Cuando hay luna llena, se ve todo el lado iluminado de la luna, porque la tierra está entre la luna y el sol. Finalmente, en el cuarto venguante, la luna presenta su otra media cara iluminada. ¡Bravo! ¡Excelente capítulo! ¡Maribel! ¿Qué te pasa? ¡Maribel! 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 Es que, ¿sabe qué? Solo con mirar las estrellas y el universo entiendo que exista un ser superior. ¡Guau! ¡Qué impresionante! Y eso es verdad, porque la creación de Dios es tan, pero tan magnífica que a veces no logramos comprender hasta que vemos estas imágenes, hasta que vemos las estrellas, las constelaciones. ¡Es que es de verdad fantástico! ¡Es maravilloso! ¡Todo es perfecto! ¡La luna, el sol, los planetas! ¡O sea, todo está en su lugar! ¡Oye, Maribel! ¿Sí? ¡Yo estoy tomando serias medidas! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Leamos lo que me ibas a leer! ¡Que me dijiste que me había gustado tanto, pero tanto, tanto! ¡Voy a leer el Salmo 19! ¡Ya! ¡Del 1 al 6! ¡Ajá! Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día, y una noche a la otra noche declara sabiduría. Aunque no se escuchan palabras, ni se oye su voz. Por toda la tierra sale su pregón, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Sale desde un extremo del cielo, y hasta el otro extremo sigue su curso. Y no hay quien se esconda de su calor. ¡Ajá! ¿Te das cuenta que es imposible, imposible, imposible que una mente humana haya podido crear algo? O sea, algo de nuestro planeta, del universo. Ahí se muestra como Dios es tan poderoso, como es el mayor científico de todos. ¡Ja! ¡Sí! Yo quiero invitar a los niños a que puedan mirar el cielo, puedan mirar las estrellas, puedan disfrutar de lo maravilloso que es el universo. ¡Así es! ¡Ja! Y lo pueden hacer con el hermano, con la mamá, con el papá, incluso con su mascota. Pueden ver que mirar ahí el universo por la ventana, mirar el cielo, las estrellas, las constelaciones, los planetas, las... ¡Ay! Y todas esas cosas. ¡Ja! ¡Qué fantástico! ¡De verdad! ¡Yo estoy feroz! ¡Qué fascinada, profesor Charlinski! ¡Sí! ¡Ya! Maribel, yo voy a tener que seguir tomando serias medidas contigo. ¡Ah! Sí, porque tú me vas a ayudar. Así que... ¡No, profesor Charlinski! Yo quiero seguir mirando con esto que hicimos con nuestro telescopio. Bueno, está bien, pero despidámonos de los niños para que ellos puedan ir a compartir con sus familias. ¡Nos vemos, niños! ¡Que estén bien! ¡Nos vemos! ¡Ja! ¡Nos vemos nuelle! ¡Ministras! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira lo que encontré! ¡Parece que durante la lluvia se cayó una estrella del cielo! ¡Oh! ¡Eso estaba mirando Loro Segura! ¡Oh! ¡Pero Loro Segura! ¡Eso no es una estrella fugaz! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es una estrella de mar! ¡Pero! ¡Ducán Cestro! ¿Cómo va a ser una estrella del mar? ¡Si las estrellas del mar están! ¡Si las estrellas están en el cielo! ¡Esa la encontré ya en la selva! ¿Cómo va a ser del mar? ¡Ducán! ¡Insensato! ¡Loro Segura! ¡Las estrellas del mar son animales acuáticos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Pariente de los erizos del mar! ¡Y les pusieron ese nombre por su forma! ¡Es similar a la de una estrella! ¡Oh! ¡Si hubieras sido una estrella del cielo! ¡Te habrías quemado todo el plumaje! ¡Entonces! ¡Esa estrella se puede morir! ¡Si no está en el agua! ¡Exacto Loro Segura! ¡Exacto! ¡Yo no quiero que se muera! ¡Yo no quiero que se muera tu cancestro! ¡¿Que lo que hago?! ¡Dime, dime, dime, dime! ¡Si, si, si, si! Tienes que llevarla de inmediato al mar, porque ese es su hogar. Sí, 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 sí. Acompáñame, tu ancestro. Vamos, vamos, vamos. Bueno, vamos. ¡Safemos a los animales y a la naturaleza! Sí, vamos. Y aprovechamos de visitar al Cuervo Pepe, que está en la costa. Y no lo vemos hace tiempo. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Vamos.